Estamos en espera de arrancar la campaña oficial porque yo creo que no son nada más en los tiempos electorales en los que se debe de trabajar. Los que vamos a la reelección tenemos que dejar constancia de que estos tres años hemos estado trabajando sin que haya elecciones. Nada más es seguir adelante ratificando el compromiso que se tiene con la sociedad. La inseguridad se viene desde los niveles actos federales, pero aún con todo y eso nosotros tenemos nuestras propias estrategias. Estamos fortaleciendo la planilla de seguridad pública con otra seguridad civil del municipio de San Pancho. También generamos proyectos, programas dirigidos a los jóvenes, a los niños, a los padres. En La Ribera específicamente, que es un foco rojo, ahí tenemos programas de integración de los padres con los niños, la ciudadanía. Y creo que han dado buenos resultados. Ha bajado ahí los índices de inseguridad, además con todo el apoyo de la policía estatal. Y por supuesto el interés que pone la gobernadora porque todo en Aguascalientes esté de lo mejor posible y no se diga en el tema de seguridad. Efectivamente, San Pancho no es de las carnitas, San Pancho es de la industria. Los parques industriales que tenemos en el territorio del municipio, pues han generado derrama económica, oportunidad de trabajo. Que el municipio de San Pancho también ya no lo vean como el municipio chiquito, ni de segunda. Hemos crecido en ese tema y ha ayudado mucho a la economía porque, bueno, pues claro, las licencias de construcción, el pago del predial, todo eso nos impacta en la recaudación. Que, por cierto, este año doblamos al 100% la recaudación del 2022, 2023, la doblamos, la federación nos premió. Y pues seguimos trabajando, generando también estrategias para invitar a la gente a que pague su predial, a que pague el agua. Porque el agua es un tema, también como lo dije anteriormente, de nivel federal, Aguascalientes, pues no se escapa y mucho menos el municipio de San Pancho. Entonces, con la recaudación nosotros podemos, estamos por perforar un pozo nuevo en la ribera, que es exclusivamente donde más se focaliza el tema de la falta del agua.